Oración a San Benito contra todo mal San Benito, te ruego que tengas piedad de mí. Observa lo débil y frágil que soy. Te pido que seas mi escudo y mi armadura. Cúbreme con tu poder y libérame de todo mal. Ningún enemigo pudo acercarse a mí con su maldad, porque tú te pones delante de mí con tu santa medalla. Sé mi escudo ante el envidioso, el traidor, el ladrón, el que blasfema contra mí. Protégeme de todos los que se acercan con la intención de hacerme daño. Expúlsalos de mi vida para que vuelvan a su propia guarida. Adorado San Benito, protégeme de mis propios enemigos, que son mis miedos y mis inseguridades, que no me dejan actuar y hacer las cosas según la voluntad del Señor. Límpiame de mis malos pensamientos, que sólo me conducen al error, la soledad y a la desesperación. Amén, consuélame en la angustia. Quita de mí el temor. Dame la seguridad de tu amor y tu compañía. Hoy no tengo nada que temer. Tú me acompañas y me proteges contra todo mal. Te pido, San Benito, que andes delante de mí, limpiando mi camino de la oscuridad, que quiera arrebatarme la paz y tranquilidad de estar a tu lado. Me resguardo en ti, con tu presencia y el de tu santa medalla. Me siento libre y seguro. Puedo andar sin más temores, porque nada se atreverá a ponerse en contra mía. Me cubro en este día con toda la fuerza de tu poder, que nadie puede superar. Y con la paz profunda, que nace de mi confianza en ti. Santo eres, bendito y glorioso. Sé que me resguardas de la maldad, de la ira, del miedo y de todo aquello que enturbia mi mente y mi corazón. Cuando clamo tu presencia, ya nada me preocupa, porque he puesto mi seguridad bajo tu amparo. Te ofrezco mi corazón, San Benito, lleno de gratitud y amor hacia ti. Haz que el Señor llene mi vida de vitalidad y alegría, que cada día pueda trabajar y vivir con el alma llena de su luz, y radiando paz, y radiando paz, amor, seguridad y claridad a todo y a todos a mi alrededor. gracias a esta presencia tuya, gracias a esta presencia tuya que ahora abarca mi cuerpo y mi alma, que la justicia divina llegue pronto, que la maldad sea vencida y que los justos y que los justos sean reivindicados. bendito San Benito, asimismo, te pido que limpies los corazones de todos los hombres y mujeres de toda maldad, odio o desamor. que podamos librarnos de los miedos, de la angustia, que no es más que artimañas de la oscuridad para arrebatarnos la felicidad de la vida. Liberanos de todo lo que nos ata a las tinieblas, que podamos ser seres de bien, conectando y viviendo el amor de Dios, que logremos trascender los aprendizajes del error, para convertirnos en conciencia pura. Gracias, amado San Benito, por acompañarnos en este caminar por la tierra. Gracias por resguardarnos, por mostrarnos que con tu santa medalla toda oscuridad se disipa. Gracias porque contigo podemos andar seguros sintiendo el amor de Dios. Que la luz de tu corazón ilumine nuestros senderos y la mentira sea expuesta ante todo el mundo y sus malas y sus malas intenciones se revelen claramente. Confío en tu resguardo, amado San Benito. Me entrego tu protección en este instante y cada día para que tú te apoderes de mi vida y de todos mis asuntos. que seas tú que seas tú administrando mis negocios, mis relaciones y dirigiendo mis pensamientos y palabras para que no pueda dañar a nadie ni apartarme de la santa voluntad de Dios. Aclamo tu presencia en mi vida y en mi hogar. Solicito tu santa protección. Pido por la dicha de tu compañía te entrego el mando de mi ser para que puedas alejar todo mal y acercarme al amor de Dios. Levanto tu santa y milagrosa medalla en lo más elevado de mi casa y en lo más profundo de mi corazón para que así nada malo pueda pasar a quienes en ella habitamos. Eres mi protector y en ti confío. Bendito seas por siempre San Benito. Amén. Recuerda que en Dios está la salvación la paz y la gloria eterna. Te invito a que puedas compartir esta oración con aquellas personas que sabes que están pasando por una similar situación como tú. deseo que Dios habite hoy en tu corazón. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!